Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorre tus caminos, tu vientre fino y tu piel de seda El paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Ponerá el que quiera mi ser, mi amor y mi vida El hijo de tus entrañas, tiene tus ojos en primavera Y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te dieron algo, mi compañera Compréndeme como un niño, que tiene celos, mi compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Ponerá el que quiera mi ser, mi amor y mi vida A veces, cuando despierto del alto sueño, de niña buena Te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera Y pienso, si no es pecado, ser tan lechoso y me da vergüenza Y entonces, yo lo en silencio, por los que sufren, mi compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Ponerá el que quiera mi ser, mi amor y mi vida Gracias, muchas gracias Con ella, con ella, con sus acuerdos, Ph.D. Con ella, con sus acuerdos, a mi más gentilero Con ella, con sus acuerdos, a mi más gentilero Oh, 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 oh ¡Uy la rubia del cabalero! Y hoy, por todos los reinos, la rubia del cabalero La rubia del cabaret, qué lindo fue, qué lindo fue Recuerdo de mi niñez, que no olvidé, que no olvidé Solía esperar el sol, para verla salir del cabaret Pues la vi, con un rubí, cuánto la ve, cuánto la ve Una tarde la encontré, y me miró, y la miré En mí descubrió el rubor, de niñez, mi gran amor Por favor le sonreí, y comprendió, y comprendió Un beso, me regaló, me dijo, y me llevo La blusa, con un pulso, se resplendió, se resplendió De lejos, llegó el rumor, de una canción Recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor La rubia del cabaret, cuánto la ve, cuánto la ve Recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor De lejos, llegó el rumor, de una canción Un beso, llegó el rumor, lo cuál Oh, 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 oh Oh, oh, oh